Bueno, triunfo entonces en esta etapa nacional de la Copa Perú por 2 a 0 de Sport Chavelines. Los Hada, los 79, iba a marcar el primero y luego los 83, Mesta, pondría el 2 a 0 definitivo en este partido que fue habitado por Víctor Hugo Carrillo en el Estadio Municipal de Pacasmayo. El equipo jugó bien, que es lo que nosotros buscamos, fue a buscar siempre el partido, jugando la pelota como debe ser, como creo que debe ser un partido de fútbol. Hay que ir a jugar allá y esperemos que igual sea un arbitraje como fuera el de acá. Allí es una plaza muy complicada, pero lo bueno es que es una cancha que es sintética y es toda pareja, que es muy importante para jugar. ¡Gracias!